Todos queremos seguir luciendo joven y los antioxidantes son una buena solución para eso y para otros problemas, como decir los problemas de inflamación en el cuerpo. Hay una regla en física que establece que a los electrones les gusta andar en pareja, uno con otro, uno con otro, uno con otro, pero aquí ven un electrón que está solo. De hecho aquí hay dos y están en pareja también, porque se balancean, es raro que haya uno solo sino el átomo como tal sería inestable. Ahora mismo ¿Qué pasa?, este átomo que está aquí, esto que está aquí, este, se llama un radical libre. Prácticamente todas las enfermedades inflamatorias y la vejez acelerada, cuando una persona se envejece, se arruga, se ve demacrado y demás, es porque tiene demasiados radicales libres. El problema con el radical libre es que cada electrón busca a su pareja, le gusta andar en parejas y como este no tiene pareja, cualquier otra molécula que le pase cerca, este electrón va a tratar de robarle un electrón para ser su pareja. Si esta es una célula saludable, es parte de una célula saludable, al quitar el electrón daña ese átomo, así que este daño, este radical libre va a dañar otro átomo quitándole su electrón. Esto que ustedes ven aquí es la composición de lo que llamaríamos un antioxidante. Una sustancia antioxidante es una sustancia que tiene un exceso de electrones que sirven para donarlo, se llaman donantes de electrones, que desde acá le dona a este otro un electrón. Cuando le dona un electrón, ahora él está contentito porque tiene su pareja y ahora ya no es un radical libre. Un antioxidante puede ser una sustancia como decir vitamina C. ¿Por qué la vitamina C es un antioxidante? Pues porque la vitamina C, el átomo tiene mucho exceso de electrones y puede donarle suficientes electrones a otro sin ella misma perder su estructura. Otro antioxidante muy famoso es la vitamina E, un súper antioxidante. Hay otros, inclusive en los alimentos hay antioxidantes como decir por ejemplo si usted ve el limón, tiene mucha vitamina C. Nosotros hemos visto por ejemplo que las personas que hacen jugos de vegetales, si le echan limón, no solamente le sabe bien, sino que también tiene un efecto más antioxidante en el cuerpo. O sea que todo lo que usted pueda poner de antioxidantes en el cuerpo, que son átomos que proveen electrones para que los radicales libres de su cuerpo se apaguen y no haya tanto daño celular y no haya tanto envejecimiento prematuro, pues le van a ayudar. Por ejemplo la canela, se ha visto que es muy antioxidante. El cacao, el cacao es lo que se usa para hacer el chocolate. Si usted usa chocolate que sea 70% o más de cacao, tiene un efecto súper antioxidante. Una hierba, un suplemento natural que se llama curcumina, que por cierto es muy anti cáncer. ¿Por qué es muy anti cáncer? Porque es muy antioxidante. El jengibre, los jugos de vegetales, los jugos, jugos verdes o jugos de vegetales son muy antioxidantes. El té verde es súper antioxidante, de hecho se usa para ayudar a las personas a adelgazar, tiene efectos anti cáncer, pero es porque la cantidad de antioxidante que provee el té verde es espectacular. Entonces sí, los antioxidantes le pueden ayudar a usted a retrasar la vejez, porque la verdad siempre triunfa.